3, 2, 3, 2, 1, no! Gigantes! Gigantes! Enatos! Gigantes! ¡Bien! ¡Bien, niños! ¿Tienen una del juego de las señas? ¡Sí! ¡Aquí hay una! ¡Hijo! ¡Loi, eres viernes! ¡Loi, ya quedan dos! Enatos! ¿Sigue grabando acá? ¿Sigue grabando acá? ¿Quién pega a la música la pelota? ¿O quieren papa caliente? ¿Quieren papa caliente? Hagan un son solo y traigan una pelota. ¡Aquí hay una! ¿Quieres quedarse con la caliente? A ver, ponme un son solo. ¡Anita! Pensé que me ibas a reaccionar. Niños, ponme un son solo. Se me quedan adentro. Se me quedan adentro. Perdón, Anita. Si vas a reaccionar, Anita. ¡Vamos! 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 ¡Hey, Kevin! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Pasa la papa! La papa caliente, estuvo muy caliente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V мин! ¡Vamos! ¡Es que es Papa Caliente! ¡Ven! ¡Ven con! ¡Ven, es la derecha! ¡Ven! 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 ¡Ven Y! Niños, no, por favor. Tata, 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 bar de piano. Qué bonita. Música. Su papá con maestría, manga, el mismo en batería. Raca, taca, pum, raca, taca, pum, raca, taca, pum, 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 pum. Toca la flauta una foca. Música. En lo alto de la roca, ese rucho más abajo, rascente al contrabajo. ¡Fuera! ¡Papa! ¡Luis, pasa! Música. Música. Un volumen de sardinas desplegaba celestina. Un volumen de palometas empinaban las trompetas. Tata, 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 tata. Un pulpito a ocho manos acorreaba un par de pianos. Su papá con maestría, 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 tata, 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 t ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Un men de sardina desplegaba celestina Un montón de palomechas se impiraban las tutecitas ¡Tatatatatá! ¡Aquí está! ¡Mamá! El cangrijo escatarra las fuerzas del portitarón mientras la cuerda nos guía a los patitos. ¡Kelín! 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 Una vieja carabida, falta de afinar su vida Un besito y colenguado, todo lo que le apague Un besito y colenguado, todo lo que le apague Un besito y colenguado, todo lo que le apague Un besito y colenguado, todo lo que le apague Bueno, hay otro juego, pasé el partido Es que es de 6 a 7 y pues... Pero, si ustedes gustan, puedo amar cuando se acabe lo fuerte Es a las 7 Miren niños, vamos a hacer una cosa Como es primera vez que vengo, o sea... Los shows los codifican, porque en otras casas son las que han presentado hasta por cuarta ocasión Y aquí es la primera vez, por eso estos juegos ya los han aplicado en otras casas Por eso, yo quería pintar un juego que era de un lazo de練 dos De estar con los manos en la mente Lo que no es la primera vez que me presento aquí Voy a presentar este show, pero puedo venir, si ustedes gustan, si no desean, es del niño o puedo hablar en mis pies. De ahí se acabe el esfuerzo para mí porque tengo 30, es el primer evento que doy. Mañana tengo dos y pasamos mañana uno. ¿Lo pagaste? Se acabó. Entonces, lo que podemos hacer es, yo acabándolo fuerte, puedo hablar aquí, ponerme de acuerdo para, ya hice la magia. O sea, hacer aquí los juegos. Tengo nuevos juegos como el juego de la magia, el juego de razón, el pastel partido, el nanos gigantes, teléfonos descompuestos. Si se fijan, este libro dice chistes, magia y juegos. Ahora, los trucos nuevos de aquí no los aplica aquí porque no es para las articulaciones que ya han presentado. Pero para la próxima vez los puedo presentar, lo mismo los juegos que hoy presento aquí no están en este libro. O sea, son nuevos que les puedo presentar la próxima vez que venga. Niños, o sea, antes de despedirse de ustedes, quiero pedirles de la manera más amable que pongan una hilera, por favor. Niños, antes que pongan una hilera. Hijo, bueno, pongan una hilera, niños, pero aquí, desde el lado. ¿Por esta, tú? Así. Miren, niños. Reina, pues. Sí. Miren, niños. Antes que nada, quiero darles las gracias por haberme abierto las puertas de esta a su casa. Me dio mucho gusto haber venido a convivir con ustedes. Para mí fue bonito darles unos momentos de detenimiento. O sea, yo empecé a hacer esto, estoy yo solo, yo solito me muevo en mi página. Por los camiones buscando, ha sido, me han presentado en el hospital de niños con cáncer. Trato de crecer, no cuento con recursos. Yo me subo a los camiones a pedir donativos para comprar lo que hoy se pudieran ir de aquí, como las ratas, las arañas. Desgraciadamente es una pequeña empresa que nada más manejo yo, administro yo. No tengo quien me dé recursos, yo tengo que subirme a los camiones a pedir donativos. Pero es una manera de dar alegría.